Y la desigualdad entre hombres y mujeres y lo poco que aún se conoce a las pintoras anteriores al siglo XX. Algo de todo eso han comprobado hoy un grupo de vecinos de Llanera. Han estado en el Museo de Bellas Artes en una visita organizada por su ayuntamiento y la asociación Cuéntame un Cuadro. Han visto cómo la banalización de la violencia machista ha sido constante en la historia del arte. Fijémonos en Lucrecia que se suicidó después de haber sido violada. La hicieron sentir culpable. La historia que la sitúa en la antigua Roma continúa. Viendo lo de la manada parece que volvemos atrás y que es una lucha continua. La banalización de la violencia contra las mujeres era entonces, dicen los historiadores del arte, muy recurrente. En ningún momento se cuestiona ni la moralidad de un rapto ni la voluntad de la mujer, sino simplemente una anécdota para que los artistas puedan representar, por ejemplo, un desnudo femenino. Mujeres que pagaron un alto precio por desempeñar tareas tradicionalmente masculinas, mujeres puras o seductoras. También depende mucho de la educación que hayas llevado, pero bueno, yo creo que todos tenemos que tener una libertad para poder elegir lo que hacemos con nuestro cuerpo. Gracias a la lucha de las mujeres que nos presidieron, pues hoy tenemos más libertades, aunque todavía nos falta conseguir muchos derechos. Angélica Kaufman, una de las grandes maestras del siglo XVIII, es un ejemplo del reconocimiento aún debido a las pintoras. Machismo yo creo que siempre lo hubo. Esa fue una palabra que me parece que siempre existió. Necesitamos una historia integrada. Si la historia la hemos hecho entre las mujeres y los hombres, hemos participado de esa historia, también tenemos que contarla las mujeres y los hombres. Y la historia continúa. Una parte de la historia.